Y aquí voy pasando con un whisky en mi mano Ya estoy recordando De aquellos amigos de la infancia y del trago Que dejen el rancho Aquellas pisteadas con cervezas bien heladas Por el rancho el agua la amo Cuando aquella ranger bonito quemaba llanta Que recuerdos gratos Con mi compa Oscar, con el huevo y Ramoncillo Mi carnal el Brian El prieto y el nando que de instancia nos pegaba Pa' la cotorreada Edwin es mi nombre y aunque de lejos del terreno Siempre se le extraña A Santa Isabel y Chapalilla por Uceta Donde me paseaba Y que bonito se escucha el norteño Con camaradas y morras de enfiesto No estoy seguido ahora últimamente Pero cada vez que voy Se arma el guate que en caliente Y a veces al levantar el vuelo Nos topamos con tormentas donde estamos solos Pero siempre podemos recordar de donde venimos Y hacia donde vamos Ahí le va con esta compa armando Hasta los mochis y una loa pariente Saludos pa'l Jesse y para el porras que abajo Nunca me dejaban Allá por Tepic en Andres y en restaurantes Paseando las damas Y así es la vida Para salir adelante Hay que echarle ganas Para superarme Deje mi pueblo, mi madre Y a mis camaradas Les brindo mi mano Y aquí yo tengo memorias De esas que te marican Para mi familia Saben que aquí estoy al tiro Para lo que salga Y aquí me despido Recordando a mis amigos Y tantas paseadas Recuerden soy Edwin y Nayar Y desde mi estado Alcín con mi raza Y que bonito se escucha el norteño Con camaradas Y morras me enfiesto No es muy seguido Ahora últimamente Pero cada vez que voy Se arma el guate que en caliente Música 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 Música